Estas son las cadenas que yo contaba La cantaba mi madre cuando lavaba La cantaba mi madre cuando lavaba ¡Ay, la cadena! ¡Ay, la cadena! ¡Ay, la cadena! ¡Ay, la cadena! Yo canto a las cadenas por las farolas Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Llevándolo en el alma y va ocultando una pena Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Llevándolo en el alma y va ocultando una pena Voy por esos caminos Triste, muy triste, si mucho me querías ¿Por qué te fuiste? Si mucho me querías ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, la cadena! ¡Ay, la cadena! ¡Ay, la cadena! ¡Ay, la cadena! Si te fuiste mi vida ¿Por qué te has ido? Si desde que te fuiste Mucho he sufrido Si desde que te fuiste Mucho he sufrido Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Llevándolo en el alma y va ocultando una pena Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Llevándolo en el alma y va ocultando una pena ¡Vamos, vamos! ¡Cantando con baile! ¡Que son muchas las que nos llevan!